Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el cual te voy a enseñar paso a paso a cómo poder encontrar productos rentables, productos ganadores, que se llama el mundo del dropshipping, para poder vender en tu tienda online. Una de las cosas que es más difícil a la hora de crear tu propia tienda online es saber qué productos vender, porque uno de los errores que veo más en la gente es que tenemos tendencia, y me incluyo, a querer vender productos que nosotros mismos compraríamos, cuando en realidad no tenemos que intentar vender lo que nosotros compraríamos, sino que tenemos que intentar vender lo que otra gente compraría. Entonces, básicamente, en este vídeo lo que te voy a enseñar es a averiguar y a encontrar productos que se venden de manera fácil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como yo siempre digo, no vamos a volver a inventar la rueda, no vamos a reinventar la rueda, lo que vamos a hacer es ver lo que funciona en otros países y lo vamos a traer a nuestro país, o incluso vamos a ver lo que funciona en nuestro país, lo vamos a replicar en nuestro propio país y lo vamos a mejorar y así conseguir vender, ¿vale? Entonces, en este vídeo te voy a enseñar técnicas que te van a permitir encontrar productos rentables. Todas las técnicas son útiles y te recomiendo de verdad que las veas todas, porque si una no te funciona, la otra te va a funcionar, pero lo más importante, si las utilizas todas juntas, te puedo asegurar que vas a encontrar un producto rentable que vas a poder vender y, por lo tanto, si lo vas a vender y es rentable, vas a estar ganando dinero gracias a ese producto. Así que, no me enrollo más y vamos a ver la primera técnica para buscar productos rentables. La primera técnica consiste en que cuando estamos en Instagram o en Facebook, que al final es demasiado tiempo, pero las cosas como son, y vemos un anuncio de un dropshipping, lo que tenemos que hacer es interactuar con ese anuncio, darle like, hacer swipe up si es una historia, hacer click si es un post, entrar en la página web, mirarlo un poquito, mirar la página del producto, mirar la página principal, incluso iniciar el checkout. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque le vamos a estar diciendo a Facebook, Oye, Facebook, me interesa todo lo que tiene que ver con ese tipo de modelo de negocio, con este tipo de productos que se envían desde China. Me interesa el dropshipping con Shopify, ¿vale? Entonces, cuando empecemos a hacer esto, te vas a ir dando cuenta que al final Facebook te va a enseñar cosas que te interesan y para Facebook a ti te interesan ese tipo de productos, por lo que te van a estar constantemente apareciendo anuncios de dropshippings, ¿vale? Vas a ver un montón de dropshippings. En mi caso me pasa porque como a mí me interesa todo esto, ahora que veo una tienda de dropshipping, entro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Me salen constantemente anuncios, tanto en Facebook como en Instagram, sobre dropshipping. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Básicamente porque vamos a estar constantemente con un montón de anuncios de gente que está haciendo drop y por lo tanto vamos a tener ideas de, oye, ¿qué productos están vendiendo? ¿Qué productos no están vendiendo? Y al final, lo que yo quiero transmitir muchas veces es que cuando nosotros vemos un anuncio de drop o de lo que sea, más de dos veces o simplemente dos veces, es que ese anuncio es rentable, porque si no, esa persona no seguiría pagando por hacer publicidad, por lo que cada vez que nosotros veamos un anuncio es que ese producto es rentable, por lo que si es un producto rentable, oye, lo cogemos y lo replicamos, lo mejoramos y vamos a ganar dinero con él. El segundo truco que vamos a utilizar es en Instagram fijarnos en qué hashtags utilizan los influencers cuando hacen una colaboración. Si te fijas, la gran mayoría de los influencers cuando hacen una colaboración con una empresa utilizan hashtags, ¿vale? ¿Por qué hacen esto? Pues básicamente para dejar claro que es una colaboración. Parece que a día de hoy cuando un influencer está recomendando un producto o está haciendo una publicidad para toda su comunidad es como algo malo, como si estuviese defraudando, ¿vale? Que para mí no es defraudar ni muchísimo menos, es un negocio. Pero bueno, entonces lo que hacen los influencers para quedar bien es el hecho de cada vez que hacen una promoción, avisar, oye chicos, esto es una promoción, tal, no sé qué, y así como que quedan mejor con su comunidad y como que les da más realismo a su marca de influencer. Entonces, si te fijas, la gran mayoría de influencers van a utilizar hashtags como promoción, colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros en Instagram vamos a buscar ese hashtag, vamos a ver un montón de posts de influencers que están colaborando con otras marcas, ¿vale? De las cuales muchas de ellas son dropshipping. Entonces, te recomiendo que no simplemente lo busques en español, sino que lo busques en inglés, en francés y en otros idiomas. Entonces, lo interesante de esto es ver cómo otras marcas de dropshipping están colaborando con influencers. Entonces, si están colaborando con influencers es porque ese producto es rentable, entonces la idea sería ver qué tipo de producto están vendiendo, entonces replicar ese producto, ver qué tipo de influencer están utilizando, entonces pues buscar un influencer similar en nuestro país o en ese mismo país y entonces hacer la misma estrategia que han hecho ellos. Básicamente ellos lo que han hecho ha sido testear en el mercado, ver si funciona o no y si vemos que funciona, pues atacamos. Lo mejor es ver que un producto lo están promocionando varios influencers, ¿vale? En un país. Entonces, eso nos está asegurando que ese producto la gente lo quiere, ya que hay gente invirtiendo en ello. Entonces, si ese producto la gente lo quiere, oye, vamos a venderlo nosotros que si la gente lo quiere lo van a comprar y por lo tanto necesitamos venderlo. El siguiente truco, el siguiente consejo para averiguar qué productos son rentables a la hora de vender en nuestro dropshipping es buscar en Aliexpress por categorías, ¿vale? Te voy a dejar en la descripción, en un link, el enlace para que puedas acceder a Aliexpress, a una página que es más o menos secreta, que poca gente conoce. Pero básicamente aparecen todas las categorías, ¿vale? O sea, todas las categorías de productos, desde las más conocidas, como podría ser joyería o moda de hombre, moda mujer, hasta las menos conocidas, como por ejemplo pesca, ¿vale? Cosas así. Entonces, desde esta página web, este enlace que te voy a dejar, tú simplemente haces clic, seleccionas como la categoría y te van a aparecer los productos más vendidos de esa categoría, ¿vale? Entonces, súper interesante porque al final, por ejemplo, vamos a entrar a pesca y vamos a saber qué productos están vendiendo más en toda la categoría de pesca. O sea, vamos a saber cuál es el producto más vendido de todo el mundo de Aliexpress en el formato pesca, ¿vale? Entonces, pues lo vamos a tener eso con un montón de cosas, desde accesorios para tablet, accesorios de deporte, caza, cocina, ciclismo, o sea, hay mil, mil cosas con las que lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ir ahora al ordenador y te enseñar paso a paso cómo se hace para poder averiguar y ver cuáles son esos productos más vendidos dentro de cada nicho. Como ya te digo, está muy bien que yo te explique cómo se hacen las cosas, pero si te lo enseño, mucho mejor, ¿no? Así que vamos al ordenador. Aquí tenemos todos los links de las categorías, como podemos ver, al hacer clic en el enlace simplemente nos aparecería todo, hay mil categorías. Y nada, simplemente tendríamos que seleccionar una categoría, ¿vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar caza. Y una vez que seleccionamos una categoría nos aparece esto, ¿vale? Entonces, al seleccionar por aquí donde pone pedidos, nos van a aparecer por orden todos los productos más vendidos dentro de este nicho de caza, ¿vale? Podríamos ver que el más vendido está a la interna, que la verdad es que tiene buena pinta. Bueno, tendríamos aquí esto de un tirachinas, anteojos, etcétera, etcétera. Y al siguiente tendríamos todos los productos más vendidos del nicho de caza. Y ya podemos ver que lo hemos descubierto de manera súper sencilla. Vale, y la cuarta manera de poder encontrar productos rentables es el hecho de ver cuáles son las páginas de Shopify que tienen más tráfico, ¿vale? Entonces, básicamente lo que te voy a enseñar es que te voy a dar un link, un enlace que te lo voy a poner también en la descripción, que te va a permitir ver en tiempo real cuáles son las páginas de Shopify que tienen más visitas. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Básicamente nos va a permitir ver cuáles son las páginas de Shopify que tienen más gente que está constantemente viendo su página web y por lo tanto, si están viendo su página web, están comprando, están gastando dinero y por lo tanto están ganando dinero. Entonces, básicamente, este es un truco que poca gente sabe. Es un link que se actualiza, básicamente lo utilizamos con una web que se llama myip.ms, que básicamente te traquea todas las IPs y todas las cosas. Es necesariamente súper útil. Te aparecen todas, 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 todas las webs de Shopify, incluso puedes buscar una web y ver en qué ranking está. Ya te digo, obviamente hay muchas webs de Shopify que no son dropshipping, pero simplemente buscando un poquito vas a encontrar webs que sí que lo son y súper interesante. Y nada, te voy a enseñar por aquí cómo funciona y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ordenador. Al hacer clic en el link que te he puesto de myip.ms, te va a llevar a esta página. Es importante que entres desde el link que he puesto en el vídeo, porque si no, te va a llevar a la homepage esta, en la cual no vas a tener ninguna información. Te va a llevar aquí, si no, y aquí no se puede ver nada. Entonces, simplemente haces clic y básicamente te van a aparecer todas las webs que estén sincronizadas, estén creadas con Shopify y que tengan el mayor número de visitas. Como podemos ver, obviamente, lo más visitado es my Shopify, ya que es como la propia página de Shopify. Y, bueno, básicamente tendríamos toda la información de dónde está hosting, etcétera, etcétera. Básicamente, Shopify está, los almazones están en Canadá, por lo que, bueno, tenemos todo esto. Y, bueno, aquí tendríamos toda la lista. Yo no voy a entrar en ninguna, pero simplemente haciendo clic podremos entrar. No voy a entrar en ninguna porque en otros vídeos he entrado y me salta copyright y tal. Pero, bueno, ya te digo que es muy fácil. Podemos ver, por ejemplo, aquí está Gymshark, que supongo que lo conocerás, es bastante famoso. Pero, bueno, hay un montón, un montón de marcas y simplemente, pues, como que podríamos ir moviendo aquí y nos irían apareciendo más y más y más. Así que, bueno, pues aquí tenemos toda la información. Podemos ver que myshopify.com a nivel mundial es la página número 82. O sea, una locura. Para que veáis que realmente, si hablamos tanto de Shopify en el canal, es por algo. Vale, la siguiente manera de poder encontrar productos rentables, productos que vender, y en este caso lo vamos a hacer a nivel nicho, o sea, buscando productos en un nicho específico. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en Google, vamos a buscar myshopify.com más, o sea, el símbolo más y el nicho que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, por cómo funciona Google, básicamente lo que van a entender Google es que estamos buscando una tienda hecha por Shopify y que tenga esa palabra clave, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros ponemos myshopify más gym, vamos a ver que nos van a aparecer un montón de tiendas online que están creadas con Shopify y que son del nicho del gym, ¿vale? La gran mayoría de dropshipping. Entonces, súper interesante porque esto nos va a permitir buscar cualquier nicho y buscar cuál es nuestra competencia, qué productos están vendiendo más, cuáles productos están vendiendo menos. Entonces, yo lo que te recomendaría, pongamos que quieres vender productos de gym, buscas myshopify.com más gym, entras en, yo que sé, en las 10 primeras páginas que te aparezcan y buscas cuál es el producto bestseller, ¿vale? Cuál es el producto más vendido. Entonces, en base a saber cuál es el producto más vendido, vas a poder hacer tus estrategias y vas a poder coger esos productos que están más vendidos en esas tiendas y venderlos tú porque si ellos los pueden vender bien, tú seguramente también puedas. Así que vamos a ir al ordenador y vamos a ver cómo se hace esto de buscar myshopify.com. Vale, una vez que estamos aquí en Google, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esto de myshopify más el nicho, vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Vamos a buscar básicamente myshopify más fitness, que lo tenía por aquí guardado, pero como puedes ver, hay un montón de gente buscándolo, pues tenemos todo tipo de productos, ¿vale? Vamos a buscar fitness, se puede buscar gym o lo que sea y básicamente podemos ver que aparecen un montón de páginas web, como podemos ver, todas son tiendas, Purfitness, Kishpower, Conquer Your Fitness, un montón, ¿vale? Entonces, simplemente podríamos ir haciendo clic en algunas, vamos abriendo y son todo páginas web creadas con myshopify y que la gran mayoría son de dropshipping y que están vendiendo productos de fitness, entonces está súper bien para inspirarte, ¿vale? Pues podríamos ver por aquí que esto, la verdad es que tiene bastante bueno, o sea, tiene pinta de ser un drop, pero bueno, para verlo ya sabes, es simplemente mirando el tiempo de envío. Lo tenemos aquí también, eso sería como de también hacen comidas y tal y por aquí también, esto es un dropshipping 100%. Así que básicamente así es como funcionaría toda la búsqueda con myshopify más el nicho. La última manera, la última estrategia que te voy a enseñar para buscar productos rentables es utilizando una extensión de Google Chrome que se llama Asify. ¿Qué sirve esta extensión? Obviamente te la voy a dejar para que te la descargues en la descripción, 100% gratis como casi todo lo que enseño aquí y esa extensión lo que nos va a permitir es que cuando nosotros entremos en nuestra página, o sea, en una página de AliExpress, de cualquier producto, vamos a tener mucha más información que si no tenemos esta extensión, ¿vale? Entonces, yo lo llevo utilizando desde hace unos meses ya y la verdad es que es bastante útil. Nos permite saber cuánta gente compra el producto al día con gráficos. Entonces, si nosotros vemos que un producto no lo compra nadie, por algo será. Si vemos que un producto tiene volúmenes bastante grandes, por algo será también. Entonces, podemos ver eso. Podemos ver cuánta gente lo compra desde qué países, ¿vale? Entonces, para mí eso sería lo más importante y lo más interesante para esto. Si vemos que un producto se está vendiendo mucho en Alemania, por ejemplo, o en Italia, o en Francia, podemos saber que en España va a ser bastante interesante. Si vemos que un producto se está vendiendo mucho en Estados Unidos, más de lo mismo. Si vemos que se están vendiendo en distintos países de Sudamérica, también sería interesante traerlos, ¿vale? Entonces, básicamente nos va a dar datos, pues, bastante concretos de cuánto se está vendiendo y, sobre todo, dónde se está vendiendo, ¿vale? Que esos son datos bastante interesantes. Sobre todo si quieres ver qué se vende en un país para traerlo a otro, ¿vale? Que para mí es una súper buena estrategia. Vale, una vez que tenemos instalado Asify, cuando vamos a entrar en una página de producto en AliExpress, como vamos a ver, está todo un poquito cambiado, ¿vale? Tenemos, bueno, pues por aquí cositas un poquito, que para mí son un poquito más indiferentes, pero algo interesante es, por ejemplo, te dice cuánto tiempo tarda en procesar el producto, que es de 1 a 7 días, cuánto tiempo tarda en enviarlo, y, bueno, pues 600 envíos, ¿vale? En este caso tarda ya de 1 a 7 días en procesarlo y de 7 a 15 en enviarlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso está bastante bien. Luego, lo realmente interesante es todo lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer sería seguir el producto si queremos más información. Podríamos ver cuántos se venden cada día, que podemos ver que se venden casi 100 al día, que está bastante bien. Luego, aquí tenemos todas las estadísticas. Eso sería para simular el shift de affairs, que ahora me sale en español, la facturación. Eso sería para ver el mismo producto en otros vendedores, para ver cómo lo están vendiendo en otras ciendas de dropshipping, en Amazon, eBay, etc. Y para descanbrar las imágenes, ¿vale? Lo que realmente es interesante para nosotros sería aquí, donde pone statistics, y tendríamos todo, ¿vale? Entonces, nos va a ir apareciendo cuánto se va vendiendo aquí, si el producto se está vendiendo fuera de Europa o en Europa, y aquí nos aparecería dónde se está vendiendo más el producto, ¿vale? Podemos ver que el primer país es Rusia, luego podemos ver que está por aquí Francia, España, y luego aquí lo que nos aparecería, bueno, básicamente aquí lo que pone es top 10 países que han hecho pedidos, en general, y luego aquí sería top 5 países que han hecho 5 pedidos por persona, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nos quiere comentar esto, o cómo lo interpreto yo, es que una persona ha hecho más de 5 pedidos del mismo producto. Entonces, para mí una persona que ha hecho más de 5 pedidos del mismo producto es o bien una persona que lo ha comprado para toda su familia, que lo veo raro, pero normalmente suelen ser personas que están haciendo negocios en base a vender estos productos, por lo que, para mí, por lo que yo entiendo, es que hay 12 rusos que están haciendo dropshipping de este producto, estos países no sé cuáles son, y 2 españoles que están haciendo negocios con estos países, ¿vale? Por cierto, si no sabes cuáles son estos países, simplemente lo usas en Google, pones CZ, código país y te aparece, ¿vale? Entonces, yo es lo que interpreto, ¿vale? Entonces, veo que en España este producto se está vendiendo, hay 2 personas haciendo dropshipping que están vendiendo este producto, ¿vale? Que, la verdad, es que lo veo bastante buen producto. Bueno, pues ahora para verano, para vacaciones y tal, creo que está bastante bien para los coches, para los niños y tal. Así que, básicamente, esto sería como funciona Asify. Recuerda que si quieres aprender paso a paso cómo yo creé una tienda online y tuve resultados bastante, bastante buenos y, sobre todo, cómo tú puedes hacer lo mismo, te voy a dejar en la descripción y el primer comentario el link a un entrenamiento 100% gratis en el cual yo te explico, pues eso, paso a paso, cómo yo conseguí pasar de una tienda de que no ganaba nada de nada a conseguir facturar más de 10.000 euros al mes, algo que estoy súper orgulloso. Así que, si quieres saber cómo lo hice paso a paso y, sobre todo, cómo tú puedes hacer lo mismo, te dejo el entrenamiento 100% gratis en la descripción y en el primer comentario. Y, nada, si te gusta todo este tipo de vídeos, dale un like cuando ya es un montón. Importante, si tienes algún amigo o alguna amiga que esté haciendo dropshipping y que no sepa qué productos vender, compártelo este vídeo. O sea, súper importante, le vas a salvar la vida. Y si tienes cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, coméntalo porque suelo contestar a todos los comentarios. Así que, nada, soy Adrián Sainz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Me gusta porque sé que no es buena y no deja de darme problemas. Me gusta porque soy un desastre. Me gano la vida comiendo melones, nena. No sé a quién me recuerda, pero si miro a un lado sé que está...